200 años después, el general Simón Bolívar y el general Francisco de Paula Santander, quien les habla, tenemos nuevamente una cita con la Independencia y con Colombia, mañana a las 7 de la noche, en la Quinta Teresa. Sí, estaremos presentando nuestra obra, Colombia, la metáfora de quien les habla, el Libertador. Los esperamos a partir de las 7 de la noche, un ambiente familiar, 30 del aforo, así que lleguen temprano para que puedan disfrutar esta maravillosa obra de Artes Escénicas Javier Cabrera en unión con Catarsis Teatro de Villa del Rosario, porque todos somos hacedores de historia.